Bien muchachos, ya vamos a hacer la reunión. ¿Vieron el mensaje que les pongo en un saludo? Ya lo han dicho, alguien de ustedes se robó una tona. Pues aquí no vamos a permitir a drones, a rateros. O sea, me están echando la culpa a mí. Yo creo que vamos a tener que hacer, que vamos a tener que hacer como una revisión. De todas maneras, ya deben estar llegando la mano a todos. ¿Qué? Vamos a dar las cosas de aquí porque no queremos un ratero en esta empresa y ya. Si este video llega a 250 mil likes, le voy a hacer una broma a todas las personas de Yolo Aventuras. Y tú me vas a ayudar. Entonces, por favor, de ustedes depende que el video llegue a la mente. ¡Hola, hola aventureros! Espero estar listos porque pasen tener... ¡Una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír. ¡Aquí la diversión está usando click! Canta conmigo, no tengas miedo. Nuestra mi turito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras na 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 na. Yolo Aventuras. A ver, ¿qué nos estamos hablando así masito? Porque hoy también hemos planeado algo muy estico. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, si se preguntan quién nos está grabando, les tengo una sorpresita porque nuestro camarógrafo estrella hoy es... ¡Pantonto! ¡El Pepe! Ustedes saben que en este tipo de bromas yo tengo que estar de modo incógnito. Así que no puedo hacerme notar. Voy a ser cicloso y voy a ser muy inteligente al decirle las cosas a Yami. Ey, Pantonto, tú vas a grabar el día de hoy porque le vamos a hacer una tremenda broma súper épica al señorito Yami. No puede ser, Dios. ¿Yo? ¿Otra vez? ¿Yo? Sí. Hoy va a llegar una nueva camarógrafa a Yolo Aventuras, a nuestro team, a YoloDiscita, mi amor, a este equipo maravilloso. Y no podemos perder la oportunidad para utilizar esto a nuestro favor y hacerle una broma a nuestro queridísimo Yami. ¡Hobre hombre! Ya saben que aquí en el equipo hay nueve canales ya. Están La Colorida, está Rabi, está Katze, está Titana, están todos los canales de nosotros, Yolo Aventuras. Y por eso el equipo va creciendo y siempre está entrando gente nueva a esta gran familia. ¡Hurrá! Bueno, ya saben, va a entrar una camarógrafa nueva y le vamos a decir a Yami. Y a mí tu tiempo aquí se terminó. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues se nos ocurrió una idea. Y es decir que se perdió una cámara del video. Y le vamos a echar la culpa a Yami de que él fue, ¿no? Y de que él fue un... ¡RATERO! ¡RATERO! Nosotros aquí en Yola Aventuras le hemos hecho muchas bromas a Yami. Y él también ha sido cómplice de muchas bromas con nosotros. Pero Yami es una persona como muy inocente y es muy fácil de engañar. Entonces cae en todo lo que Hugo le dice. ¡Es cierto! Sí, ¿te acuerdas la broma que le hiciste creer que tú le gustabas a él? ¡Ja, ja, ja! Sí. Oye, oye, Yolo. ¿Qué? Sube tu brazo. No, el otro. ¡Oh, por Dios! Pero miren ese tatuaje. Está increíble, ¿no? Está súper cool. ¡Sí, menudo! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Sí, sí, sí. Si quieren ver cómo fue el procedimiento de todo este bonito tatuaje, lo subimos aquí en el video de ayer, ¿eh? Y en el link de la descripción está para que vean cuánto se morí, pero valió cada pinche segundo, ¿eh? Miren qué bonito. ¿Se tatuó algo de Mariana? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Qué buena idea! Vamos a poner cámaras algunas. Yami tiene que ir a su habitación, ¿no? Que se agarre con una maneta y todo eso. ¿Y si se quita la ropa y no crea más? ¡Qué gracioso! No, mira. Vamos a esconder una cámara debajo de la cámara de Yami para... como que él se robó la cámara, ¿sí me entiendes? Y pon cámaras escondidas para grabar todo. No, pon tú aquí, yo pon... ¡Yo también puedo! Esto va a ser extremo. ¡Cállate, panca! Ok, Mariana. Ya escondí una cámara aquí, ¿eh? Ok. Mira, Cholo. Se me ocurre que deberías de poner algo en el grupo de WhatsApp de los editores. Está muy decepcionado o algo así, ¿no? ¡Oh, brillante! Voy a escribir en el grupo de WhatsApp de los editores, les voy a decir que estoy decepcionado de ellos. ¡Es mentira! Y les voy a decir que nos vemos en 30 minutos aquí en la sala para una reunión muy importante. Mientras Cholo y Mariana están colocando las cámaras escondidas allá abajito, yo las estoy escondiendo en la habitación de Yami y de Jota y estoy colocando dos cámaras y las escondí donde es imposible que las vean. Y obviamente ahí está la cámara escondida, la de la broma. Ok, esta es la habitación de Yami y aquí tengo la protagonista de esta broma, chicos, es la cámara. Así que la voy a esconder aquí y más adelante, cuando la cosa sea caliente, vamos a venir todos a la habitación, le vamos a decir Yami y encontramos la cámara y ahí fue como que Yami se va a volver loco. ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Voy a esconder esta camarita, la voy a esconder en un sitio donde él no lo pueda ver. Obvio. Les escribí a todos los editores en el grupo de WhatsApp y no sé cómo se lo vayan a tomar, pero pocas veces hacemos este tipo de reuniones cuando algo malo está pasando. Así que esto se va a poner bien buenardo, no sé qué vaya a pasar. No sé, no lo he visto. Ahora va. ¿Vamos? Sí, vamos a grabar. Esto no puede ser bueno. ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Qué pasa? Ni idea. Esto es malo. Bueno muchachos, nos reunimos porque ya saben que cuando hacemos reuniones es para algo importante. Y... Nando, dile. Nada, o sea, el día de ayer Oltar nos explicó que él siempre hace corteo de cámaras y de micrófono y todo eso y parece que falta una cámara. Y bueno, ya sabemos quién es la persona que... Por cierto, ¿dónde está? Ya me he ido. Ya no me acaso. Alguien le escribió. Porque yo le escribí hace rato en el grupo que la reunión era a las horas. Me revisas y vio el mensaje. Lo voy a llamar. Yami, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estás en la reunión? Sí, sí, sí. Pero... Pero... Me... Me demoré un poquito. Pero ya voy en el taxi. Lo he encontrado. Dale, vente, que es importante. Ya, ya, ya. ¿En cuánto tiempo llega? Cinco minutos. Ok. Listo. Bueno... ¿Qué han sabido de la cámara? No saben... ¿Dónde está? ¿Quién la usó por última vez? No está donde sea. El último que la usó fue Yami. O sea, ¿Nadie vio la cámara? No. Bueno, ustedes saben que las cámaras son súper costosas. No, súper costosas. No sé. No sé qué habrá hecho con esa cámara. La va a tener que pagar, ¿no? Por supuesto. ¡Claro que sí! Jota, ¿pero estás seguro? O sea, contaste bien las cámaras. Sí, sí. Es que yo siempre llevo la cuenta. Y tú sabes que yo cuido mis cámaras. O sea, el que sabe bien eso antes de pisar. Claro. Ahí... Ahí parece que ya. Ahí voy a mí. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué hay? Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué estábamos haciendo? No, estamos grabando los videos allá. ¿Y con quién estábamos grabando? Sí. Una son. Pero esa no es la que falta entonces. ¿Por qué se perdió una cámara? No, allá siempre he perdido una cámara. Mejor dicho. Alguien de ustedes se robó una cámara. Nosotros tenemos nuestra sospecha. Pero queremos, o sea, ver si esa persona es tan valiente y no. Lo dice frente a todo. ¡Mentira! O sea, si se pierde una pila es grave. O sea, y no de todo es que... Son cámaras que cuestan como dos mil dólares. ¡Cuántos! O sea, somos como familia. Es muy raro que pase este tipo de cosas después de tanto tiempo. No, y además que yo, o sea, tú siempre has sido una persona que si necesitan dinero, si necesitan ayuda de algún tipo, tú siempre has dicho, o sea, hablen conmigo, yo los ayudo de cualquier manera. Si necesitaban ayuda de nosotros, nosotros no teníamos ningún problema en ayudarnos. Pero que se roben una cámara o que se pierda algún equipo así. No hay necesidad. No hay necesidad. O sea, no. ¿Quién es esa persona? Exactamente. La última persona que tomó esa cámara, que Jota nos dijo, fue... O llamó. Sí, sí, yo lo sé, pero pues la definitiva siempre la dijo. ¿Seguro? Sí, pero ¿dónde la dejaste? O sea, porque tenemos el conteo de cámara y falta uno. Y ya hemos buscado por toda la casa y no tenemos la. Y no hemos querido revisar las cámaras de seguridad porque, ajá, queremos saber si ustedes son sinceros. Chicos, Yamit es un cómplice indiscutible en prácticamente todas las bromas que hacemos y que nos hacen a nosotros. O sea, o es mi cómplice o está mi contra también haciendo de cómplice de otro aventurero o de las coloridas o de otra persona. Entonces, él tiene que pagar todo eso. O sea, aquí no vamos a permitir ladrones, trateros, ¿no? No, espera. Espera, o sea, ¿pero por qué me estás diciendo? O sea, ¿me están echando la culpa a mí? Que yo no soy el traidor. Ya me ve, aquí en esta casa hay dos personas que tienen la responsabilidad de las cámaras. Y es Jota y es tú. Bueno, ¿y Jota no puede ser el culpable entonces? Jota no lo grabó las cámaras. Jota tiene más tiempo con nosotros que tú ya. Ya, yo tengo dos años con ellos. Tú llevas aquí tres días, ¿ok? Yo llevo aquí tres años. Ya a mí no le eché la culpa a otro. No, pero es que me la están echando a mí. O sea, hay que ver como... Ven, no, y es que lo que estás diciendo es... Espera, ven. Tienes que pagar la cámara, ya no sé cómo. Yo creo que vamos a tener que hacer, que vamos a tener que hacer como una revisión o algo, ¿no? Pues revise lo que quieran, pero es que me parece inaceptable que me estén culpando a mí. ¿Por qué no pueden culpar a Jota? Aunque... O sea... ¿Podemos revisar la habitación? ¿Por mí revisó? Sí, revisó. ¿Por qué quieren revisar nada más nuestro cuarto? Porque no puede ser el de Ray o el del... Aquí hay editores nuevos. Muy poquito tiempo. ¿Pero que les ha salido la culpa a Ray? ¿Tú lo viste con la cámara? No, pero es que... O sea, ¿por qué no revisan los cuartos? Es que me están acusando de algo grave. O sea... ¿De disco? Y parece que todos estuvieron aquí en contra mía. O sea, nadie dice nada. Ya, pero yo tengo tiempo conociendo a ella a mí. Y yo le escucho yo de una persona. Bueno, por fin, alguien que me conoce. Chico, la verdad me siento un poquito mal, porque cada vez que hay una broma donde hay que tratar un poquito mal a alguien, yo la verdad es que mi amor me pongo venenosa y digo unas cosas que ni yo me reconozco. Y me siento mal, pero todo es como para que el video salga genial y la broma quede perfecta. Pero yo voy a abrazar mucho a Yami cuando termine esto, porque me visito. Vamos... Nando tú y yo. Y... Y Yami J revisó la habitación. Y nos esperan. Vamos. Bye. Que sean sinceros. El ambiente está súper tenso aquí en la casa. Y la verdad es que los editores no están hablando. Yo creo que están muy nerviosos. Esto me da mucha risa, pero tengo que contenerme y que la broma salga bien buena. No, sigue. 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 A ver qué encuentro. Mira, Yami, pero... O sea, ve cómo está este cuarto. Parece un basurero, güey. O sea, hay que tener consideración también como al rumino. Mira, ve cómo está ese. Pero es que igual yo no tengo un cuarto siempre así. O sea, a ver qué encuentro. Pues yo también voy a buscar porque es que me parecen unas estupidas que solo muestran. Ya, ya lo encontré. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué. Aquí debajo de la cama moto no hay nada, tío. En el armario. ¿Qué encuentro? Me trajo. Sí, exacto. Qué buena broma, güey. Podría salirse de control. Esto debe ser una broma. Esa cámara yo no la he de ahí. ¿Dónde sale cámara Scooby? Está todo tirada, mírame. Espérame, espérame. Por aquí debe haber una cámara. No, no hay nada. Yo sé que eso es una broma. Entonces eres más tonto de lo que supuso. No, estamos súper decepcionados, tío. O sea, ya tenemos rato trabajando juntos. Somos amigos. Eso dolió mucho. O sea, es que es estúpido. Es estúpido que justo vienen a revisar a mi cuarto y encuentran algo ahí. Tal vez porque te querías ir, no sé. No pensaba que nos íbamos a dar cuenta. ¡Es mentira! De todas maneras, ya debe estar llegando la cámara cámara. ¿Qué? ¿Cómo que me voy al camarógrafo? Está obvio. O sea, cuando nos enteramos esto, de una ya vamos a... Ah, ya, ya entendí. Están buscando una excusa estúpida para que yo me vaya y traiga otra persona y reemplazarme. ¡No es justo! Bueno, ya veía. Son maletas. Nada es un show. Nada es un show. Es que no es un show, pero... O sea, te puedes quedar viendo si... O sea, pendiente de cualquier cosa. Si no vaya nada o nada. ¿Qué? O sea, que haga su maleta y échelo hoy. Eso duele. Ustedes querían a mi... O sea, querían reemplazarme, ¿no? Ya vean su maleta. La falta de respeto abunda por aquí. ¿Aquí está en la cámara? ¿Dónde está? Debajo en la cámara. ¡Ya lo sabía! Chicos, ella es Karo, la nueva camarógrafa llamada Karo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedes sentar? Gracias. Bienvenido. ¿Qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? La nueva camarógrafa llamada Karo llegó y se la presentamos a todo el equipo. Y Yaní está ahora mismo haciendo sus maletas. No sé en qué momento va a bajar, pero estoy nervioso. Yo lo que no quiero es que las cosas salgan de control. Esto se va a descontrolar. ¡Felicidades! 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 5 minutos más tarde. Eso tuvo que doler. Igual quería decirte eso, cuídate mucho de la maravillosa empresa a la que estás entrando. Porque en 10 meses te van a sacar. Van a buscar una excusa estúpida, te van a esconder una cámara para sacarte de la empresa. Pero calma. Para reemplazarte. No. No, cálmate nada, cálmate nada. ¿Por qué? ¡Yo estoy curioso! Menos venir a hablarte. Menos venir a hablarte. O sea, menos venir a hablarte de la empresa que te ha dado trabajo, que te dio comida, que te dio casa, que te dio... que te tratamos con todo el cariño del mundo para robar. Y de paso venía... o sea, no. Y los valores. Y que se está inventando... la verdad que se está inventando una mierda de excusa para sacarnos. Oye, tranquilo viejo. Vamos a ver las cosas de aquí porque lo queremos baratero en esta empresa y ya. Que pena caro. Esto ya no es divertido, es triste. Que mierda todo lo que están diciendo. Pero que pena con caro, o sea, no te da pena con caro. Yami, tus valores donde están, o sea, estás recibiendo una persona nueva, te estás yendo y vas a venir a hablar así. Tan feo. Te grabo unas historias. Si, vamos a hablar. Ya, ya, ya. ¿Por qué no bajas tus maletas, por favor? Los modales... forman... al hombre. Yami se alteró muchísimo con esta broma y no me esperaba esta reacción. O sea, se volvió loco completamente. Le quería meter miedo a caro de que la íbamos a votar luego del trabajo. Una locura, ¿eh? Ay, Dios mío santo, Yami, ¿qué hiciste? Tranquilo, ya. ¿Y lo votan? ¿Y lo votan? ¿Todo bien? Sí, sí, no. Ya, ya. Bueno, Yami, gracias por tu tiempo. Felicidades. No, gracias a usted. No vuelva, por favor. O sea, ya... No, es que no va a volver. ¿Usted cree que voy a estar acá? No, es que no nos sentí inseguro contigo. Deberían de revisar una maleta. ¿Este es tu nivel de maldad? Sí, claro. Me robé una cámara para dejarla abajo en mi cama. Qué inteligente. Ya bajó la maleta, tranquilos. Chao, ya. Adiós, pedazos de mierda. ¡Mala palabra! Oye, Carlos, este... Bueno, disculpa esas actitudes de Yami. Esto no pasa aquí en la casa, viste. Acá. Como una persona, disculpa ese mal rato. Uy, suena lindo. De verdad, no. No he pensado que esto fuera a pasar. No, chicos, la verdad. Yo no entiendo mucho lo que está pasando, pero... Un poquito incómodo. Listo. Evo, ¿quieres revisarla? Miren el tamaño de esos huevos. A ver si me estoy robando algo. Ya me impresiona la actitud, cálmate. ¿Calmado? No, no, no. O sea, no es buena actitud. Simplemente revisé mi maleta y mira qué es lo que me estoy robando. Yo creo que sí es necesario. ¿En serio? ¿Por qué? Revisen, revisen. Está totalmente fuera de control. Revisen qué es lo que me robaron. ¿Cuántas cámaras? Mira, mira. Ahí hay una cámara. Revisa. Revisa, revisa que hay una cámara. Bueno, ¿y qué? ¿Ahora tú también quieres nada de gracioso? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Cálmate, vale. No, no es gracioso. Está haciendo un show. Está haciendo un show. Ya, ya, a mí cálmate. Lo están haciendo ustedes con ese teatrico pala. Está fuera de control. Vete, por lo sano y ya. No, es que me voy a ir por lo sano, miren. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar acá. Les voy a mostrar cada cosa. Es que quédate, miren. Ya, ya, ya. Les voy a mostrar cada cosa. Ya estoy haciendo el ridículo. No, lo estoy haciendo el ridículo, miren. Espera, miren, miren que no me he llevado a nada. Llama, llama al vigilante. Se ve muy triste. No me he llevado a nada. No me he llevado a nada. No, no es necesario porque ya mí ya se va a ir. No es necesario tampoco armar esto a más escala. Sí, claro. Pobre vas a llorar. Pobre cosita. Ya mí, tenemos a la mejor camarógrafa que es Caro. Y ya... Ya es mejor que el camarógrafo. Sí, 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 sí. No lo estamos pagando. ¿Pero no es seguro que es, ya mí? Mete una cámara ahí también en la maleta. Ya mí, tengo algo que decirte. Una última cosa. Esto es una broma. ¡Es una broma! No lo sé. No lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. 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 Fue una broma muy fuerte. Nosotros te queremos mucho. Sabemos que eres incapaz de eso. Te pasaron. Te pasaron. Te lo dejaron un poquito alto. Me vas a llegar a llorar a mí también. La broma salió genial, chicos. Me encantó, aunque yo siento que teníamos que haberla terminado antes porque obviamente no queríamos que Yamil se pusiera a llorar. Eso me puso muy mal, pero la broma salió increíble y Yamil se lo merecía. Disculpa, Yamil, no sabíamos que te ibas a poner así. ¿Qué? ¿Qué onda? ¡Ay, no! ¡No, pobrecito! ¡Revisalo, revísalo! Yamil, tú eres un excelente camarógrafo. Eres nuestro amigo, nuestro hermano. ¡Jórex! Ya no llores. Mira, los chicos no sabían nada. Ellos también están tan sorprendidos como tú. Se pasaron, de verdad. Se pasaron. Yo dudé. ¡De veras se pasan! Claro, tampoco sabía nada. ¡Perdóname, perdóname, perdóname. Yo quería dar una broma de él. Disculpa, Yamil, te queremos. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar. ¿Qué hacía con la cámara debajo de él? ¡No! Bueno, Yamil, ¿eso te pasa? ¿Eso te pasa por desordenado? ¡Por descuidado! ¡No, eso es mentira! Eso le pasa porque Yamil es el cómplice de todos los canales y siempre nos ha hecho una broma. ¡Exijo venganza! ¡Sí! Esta es la venganza suprema de Yamil que siempre es el cómplice. Se despidó un poquito y desvestió en la cámara debajo de la cama. ¡Huele a venganza! ¡Caros, caros! ¡Bienvenida, caros! ¡Bienvenida! Camila, te puedes ir. Mira, caros, parate porque seguramente te va a tocar alguna broma así. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué del corazón! Bueno, chicos. ¿Quién te vea? Vamos a ver de qué lado vas a estar. Mira, caros. Únete al lado. Es la primera mujer del equipo. Estoy feliz de que haya una nueva chica en el team, aquí en el grupo, en este trabajo. Sabrosón, mi amor, chico de femenino, Wonder Woman, Mulan, Capitana Marvel, Wakanda Forever. ¿Y Mariana? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, pero... ¿Y Mariana? ¿Y Mariana? ¿Y colorida? ¿Y colorida? Ah, bueno. Es la primera camarona para que tenemos. Tienes mucha razón. Pobrecito, mi amigo. ¿Todavía sigues llorando? ¿Qué pasa, señora? Claro que me... No, o sea, ¿por qué? Es que... Ahora dale un abrazo a Caro. Discúlpate. Sí, señor. Pero... Tranquilo. Chicos, vayan a seguir a Caro en su Instagram. Allá abajo en la descripción se lo vamos a dejar y también por aquí en pantalla. Chicos, de todo corazón les pido una disculpa porque yo sé que la verdad me altere demasiado. Pero la verdad no creí que en ningún momento me fueran a hacer una broma así. Igual, bueno, o sea, yo soy consciente de que me lo merecía porque he sido cómplice de las bromas. He hecho también bromas fuertes. Entonces, pues, en parte los entiendo. Pero les aseguro que esto no se va a quedar así. Ay, lo sentimos mucho, ya viste, ya le hemos grabado. Yo no, yo siento que se lo merecía. Ay, se lo merecía, pero por el chistro. Esto fue todo por hoy y no olviden que... Aquí la diversión es tonto, lo que... Así que solo te tienes que suscribir, activar la campanita y serás feliz. Y nos vemos mañana. Ay, no te toca. Y nos vemos mañana de... Una nueva aventura. ¡Vamos a ver, Gordés! Caro, ¿estás grabando? Sí, totalmente grabando. Que se siente grabado por primera vez. Es un poquito raro después de todo eso que acabo de presenciar. De verdad, perdóname, te lo juro que fueran muy reales conmigo, por eso te dije eso. Lo voy a pensar. Déjame pensar en su petición. Y claro, quiero vengarme. Oh, Dios. Y me voy a vengar. Quiero vengarme. Si este video llega a 250 mil likes, le va a hacer una broma a todas las personas de Yolo Aventuras. Y tú me vas a ayudar. Entonces, por favor, de ustedes depende que el video llegue a la meta. ¡Ey, Yolo, ¿qué haces? Estoy subiendo una foto a la comunidad de YouTube de Yolo Aventuras. Todos los días subimos a la comunidad las cosas que van a pasar en los próximos videos. Ah, ok. No me cuentes tu vida, pero ¿dónde está Alfredo? ¿Qué es eso? ¿Y esa soga? No pregunte, está. ¿Y esa paquita? Pero es para Alfredo, por eso te estoy preguntando. ¿Dónde está Alfredo? No sé dónde está. ¿Qué vas a hacer con eso? Estoy buscando a Alfredo porque lo quiero dejar pelón. Porque salió una nueva skin de Free Fire. ¿Y entonces lo quieres convertir en la skin? ¡Claro que sí! Sí, por eso lo estoy buscando y lo voy a amarrar con esta cuerda. ¡Uy, yo quiero también! Sí, yo me uno, yo me uno. Bueno, vamos a buscarlo, pues. Ok, bueno, chicos. Va a llegar el link de la descripción porque vamos a buscar a Alfredo y lo vamos a dejar bien pelón. ¿Cómo hacemos? Lo amarramos y por cada kilo le pasamos, ¿eh? Para no raderarlo, pero brillante, crack. Está bien, vaya. Va a llegar el link de la descripción. Los espero allá y todos. Suscríbanse al canal de Titanes. ¡Vamos! Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame, Turito, como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras tú lo encontrarás. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrale quién eres al mundo entero. Únete a nosotros, sea aventurero. En Yolo Aventuras, na, 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 na. Muéstrale quién eres al mundo entero.